Flor de Carmelo, viña florida, esplendor del Cielo, Virgen fecunda y singular, Flor de Carmelo, viña florida, esplendor del Cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre tierna, intacta de hombre, a los camelitas, proteja tu nombre, estrella del mar, oh Madre tierna, intacta de hombre, a los carmelitas, proteja tu nombre, estrella del mar, estrella del mar.